Esa es la variante de... Mira una ardilla Para chequear Ah, va, va, va A ver si Nunca había visto ardillas en pericos Si, no es tampoco Chido, aves con la tela Oh Ya No, no No, no No, no No, no 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 Ok, ok Pues esta es como la primera entrada a Pericos, estas cuevas Y aquí es un spot donde muchas veces acampa la gente Como pueden ver, ahí está Fogata Y no necesariamente escaladores Entonces, pues igual si quieren refugiarse de la lluvia está este spot Pero muchas veces lo usa la banda que viene aquí a pistear de noche Y por aquí hay una vía Esa que dice, ahí tiene unas placas, es el techo me parece Pero pues quién sabe Que solo le ha dado Cholo, Bibi Güelles rudos Seguido de la zona de No sé si es de los Panchos de Felipe o cómo se llama esta zona Este sector más bien Empieza con Creo que por acá son Homo sapiens, Homo erectus Los Panchos de Felipe ¿Cómo se llama? Paso decisivo de Grieta La Kelly Y aquí en este sector es No me acuerdo si es Conejos, Martillo O al revés, Martillo Conejos, La Bamba Creo que después de La Bamba sigue Derrame Cerebral Este es otro sector, el de La Bamba Es como la vía ancla De acá Un buen proyecto Aquí está Derrame Cerebral Aquí No sé, son como unos 11, 12 Y ahí, pasito No, cosita de nada Aquí es otro gran clásico de Pericos Que es este La Rompecrudas Es un 9 Hasta bien arriba Y aquí adentro en esta cueva Hay varias Varias este Buenas rutas La chimenea Hooligan Laura Creo que Acertijo Aquí está la Chequi El arbolito La ramera Otra de las vías más fáciles De Pericos Seguido del Pansón Variante de Pansón ¿Dónde vamos a empezar, Mike? Hasta allá Al fondo ¿Cuánto fondo? Sí, en la En Histeria O en Clitoris No sé, ahorita vemos Allá arriba hay más vías Que se pueden acceder Por acá en un hikecito O Haciendo con multilargos Cualquiera de estas Seguimos ¿Vamos para allá? Sí, hasta Hasta abajo, abajo Es que ando haciendo el tour De Pericos Este es el sector de Picudo Es de los más famosos De Pericos Ahorita está mojado Pues ahí está el salmón No recuerdo cómo se llama Cayo Sama No, Caya Caya Bueno, ahí lo voy a poner Cayo Aquí hay más Once, doces El proyecto Esa vía negra Ese es el proyecto Catorce Que nadie encadenado Que se presume Es un Catorce de O quincea Nadie encadenado Nadie Cholo la trabajo Muchos años Pero no No pudo Aquí hay otros Más Otros doces Y Pues ya Ahí güey Esta es Una vez agarrado Aire sigue Ya escapó Una araña Lo siento Lo siento Me siento mal ¿No? Te siento Tienes 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 No, no Aquí hay varias vías Este Duras Doces Ahí está La iguana Lizard Camaleón Varias que se llaman así Muchos dieces Y onces Es otro sector Aquí está Este que se llama Centurión Una vía corta Pero Potente Es como 12 o algo así Y esta de acá Es Lizard Igual un once Pero No sé si se vea Pero ahí está Donde están todas Esas plantas Ahí son las anclas Creo que ya no hay Ancla Y Pues aquí Siguen Hola Amiguitón Sí Se me subió Por acá está Ah Era esa La que te decía Ahí está Esa No Esa es gorila ¿Qué cosa? Esta Este de acá Es gorila La segunda Vía más dura De Pericles Es un 13V La primera Es la que nadie hace Sí La de allá Y esta es otra Que solo han hecho Diego José Y Bernie Y Vivi Vivi no la ha hecho Hoy te piensas Comprar la 8 No Como que no cambió Tanto de la 7 Yo digo que la 7 Todo de relleno Y la 8 Ya va bien D2 De acero Mujeres en acción Este Creo que la que sigue Ya es Brazos de acero Sí Brazos de acero Y El diedro De la cruz Famoso Porque varias personas Lo han hecho En solo Seguimos con el tour Aquí ya vamos Entrando a otro sector Bueno aquí Estas placas nuevas Es de una vía Que se llama Bombachita Nueva Recientemente armada Por Mau García Y aquí hay Este Otras Venus mamas Es una escoba Sí Y se sigue Directo a la María Boom Y llegamos a otro sector Con sentido De pericos O sea Uno es el de Picudo Allá hay cartón Sí Nosotros lo dejamos La semana pasada ¿En serio? No ha venido nadie Este es el sector De Pantera Singer Pantera Sautanz Tortillitas Equilibrito Variante de equilibrito Banquito Garritas Poseidón Y otras Acá si quieren Calentamos Nada más voy a terminar De hacer el tour Yo hasta allá Ahorita Bueno Este es otro sector El sector de histeria O de pinches tenis No sé Ya es casi el final De pericos Aquí este es un 11C Que vi a Bibi Hacerlo a vista Pinches tenis Está todo liso Liso Aquí Garras El otro era Garritas Este es Garras No sé si es este o este Creo que es este No estoy seguro Listeria Y luego ya aquí es De las últimas partes De pericos Donde está No sé si esta es Cachetadas del Marrano Aquí es otra madre No sé Son vías ya duras No, no No conozco Y Aquí ya son Los súper últimos Aquí está La variante De la Pachequina Por allá La Pachequina Y allá está el fondo Hay otras Que son este El llorar del De hecho también está La Pachequina Pero en grieta Es esta grieta Ahí hay más Pero ya están bien Húmedos Pues ese es el tour Chavos